Mi primera esposa era una esposa reala. Mi única esposa reala. Todavía cuando esas personas están en una situación límite, en peligro de muerte, y tienen que enfrentarse a lo que estaban viendo que amenazaba su vida hacia unos segundos atrás. Eso que en la guerra se llama hermanos de armas, vieron que ellos dicen, la gente que combate en la guerra dice que nunca se puede confiar en alguien hasta que esa persona es la que está cuidando tus espaldas, cuidando tu vida. Es algo que los que vivimos en paz y los que no vivimos en un apocalipsis zombie, probablemente nunca lo vamos a saber. Eso es algo de lo que nos mostró el último episodio de The Walking Dead, el grado de confianza que pueden adquirir dos personas encerradas en un tráiler en medio de una horda de zombies. Esto es Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombies, Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead. en el que vamos a hablar del quinto episodio de la octava temporada de esta serie titulado The Big Scary You o la gran y atemorizante U, letra U, que en realidad si tradujéramos literalmente el título sería letra D, de desconocido por algo que dice Gregory. Gregory. Ahora, en unos minutitos ya vamos a estar contando lo que dijo Gregory sobre esta frase y que han traducido equivocadamente los canales que traducen el título del episodio como El Gran y Aterrador Tú. o por ahí he visto que tiene dos traducciones más, según pude ver en una de estas páginas especializadas de fanáticos de The Walking Dead que se tituló en Latinoamérica El Gran Miedo y en España Tu Mayor Temor. el problema de traducir los títulos de los episodios antes de que los vean, supongo que los que los traducen no conocen el... no habrán visto el episodio, no sabían de qué se trata porque, bueno, nada que ver el título con nada de lo que ha pasado en el episodio, o sí, ahora lo vamos a analizar. y antes que nada decir que empezamos con esta versión del tema original de The Walking Dead en homenaje, en saludo, en agradecimiento al podcast Rock and Raúl Radio, Rock and Raúl se dice, pero es Rock and Raúl en vez de Rock and Pop, Raúl. El amigo Raúl que nos escucha y escucha los otros podcasts sobre The Walking Dead que hacemos comunidad acá en la podcastfera y nos dedicó en el último episodio, en el último episodio de Rock and Raúl, que eran con bandas de rock con la letra D empezó el episodio con esta canción, entonces, bueno, le devolvemos la gentileza comenzando también con este tema con esta gran versión, con esta muy buena versión de este hermoso tema y que, bueno, les recomendamos escuchar Rock and Raúl Radio si les gusta el rock, si les gusta el heavy metal, si les gusta la música pesada, el rock and roll, escúchenlo, no tiene desperdicio, son programas individuales que empiezan temáticos con bandas con una letra en particular y se pueden pedir las canciones que van a sonar al programa siguiente. Lo mejor para mí de ese podcast, además de la música y la voz del locutor que tiene Raúl, es la intro. Tiene una intro que si la escuchás, Rock and Raúl, la escuchás y la vas a cantar toda la semana con la voz de un niño o una niña que me imagino que debe ser hijo, hija, sobrina de Raúl, un espectáculo, la cortina y el programa en particular. Además, acá en Argentina, la que fue la radio más importante de rock de Buenos Aires y de Argentina en general, que se llamaba Rock and Pop, tuvo un mítico locutor español llamado El Mariscal, que conducía los programas de rock pesado acá en Argentina, así que para nosotros escuchar rock, para nosotros los argentinos de 30 y pico, 40 o 50 años, escuchar rock presentado por una voz hablando en español, con acento español, es un clásico y te hace recordar viejas épocas de juventud y de rock. Así que bueno, un abrazo a Rock and Raúl y queda hecha la recomendación para que puedan escucharlo. Sin más, nos metemos adentro de este gran, gran, gran episodio de The Walking Dead. La verdad que para mí completamente necesario este corte que hicieron en la acción, veníamos con capítulos con mucha acción, que por momentos algunos se nos habían tornado un tanto desordenada, sobre todo en el primer episodio que no entendíamos nada. Y bueno, tal como en el episodio pasado, las piezas comienzan a acomodarse, y de hecho acá vemos alguna escenita que viene incluso de antes del primer episodio de esta temporada. O sea, el capítulo arranca donde terminó el primer episodio, pero a lo largo del capítulo vamos viendo cosas que pasaron antes incluso de la acción, de aquella intervención de la coalición Alejandría-Hiltop-Reino en el santuario. Así que nos metemos de lleno a ver qué pasó con nuestro querido Padre Gabriel o Cura Legañas adentro de ese tráiler una vez que Negan le preguntó si tenía ganas de cagar. No obstante, lo primero que vemos es un flashback de Padre Gabriel rezando, inclinado en el altar, y a mí acá ya no me queda en claro y no tuve la voluntad de fijarme de ir a internet a ver qué decían los expertos, si es en Alejandría o es en aquella vieja iglesia en donde los encontraron la banda de Rick, en la que exterminaron a la gente de Terminus, en donde el mismo Gabriel se encerró y dejó morir a toda su congregación. No me queda del todo claro, decía si es en una o en la otra. Imagino que es Alejandría porque está limpia, está impecable, pero se me ocurre que en un primer momento me pareció que era la vieja iglesia del Padre Gabriel de antes del apocalipsis. Gabriel está rezando en el altar, en la cruz, pidiendo que ya no tiene miedo de morir. Recuerden que Gabriel era una persona cobarde, que no tiene miedo de morir, pero que lo único que le pide a Dios, lo único que le pide es que su muerte no sea en vano. Morir con un propósito, tener un propósito para morir. Interesante reflexión y primera intervención del Padre Gabriel en el episodio, lo cual nos pone contentos a los que no habíamos visto el tráiler, saber que vamos a conocer qué pasó con su trasero. Y entonces, en otro flashback vemos a estos dos grandes personajes que son Simon y Gregory. Qué personaje carismático Simon, ¿no? Porque le habla todo el tiempo cortesmente a Gregory, le habla todo el tiempo con amabilidad, con agradecimiento, con amor, como él mismo dice, y no deja de ser aterrador. Al menos si nos ponemos en el lugar de Gregory, ¿no? Ser una persona que no es de dicción, que es miedosa, que actuó como un cobarde ya en un par de ocasiones y que está mal parado, está parado en un punto intermedio entre ambos y se encuentra ahí atemorizado por un tipo que le preparó el desayuno, le dice que lo quiere, le agradece, le dice que actuó bien, y no obstante Gregory no se lo puede creer porque se nota en el tono de Simon lo amenazador que está haciendo para con Gregory. Le dice que le preparó el desayuno con ingredientes de Hiltop, qué cosa tan perversa también, ¿no? Le preparó el desayuno con los mismos ingredientes que ellos cultivaban y que le quitaron a su propia gente. Y ahí entonces le dice que lo vemos a Gregory que estaba durmiendo en una habitación, no sabemos si estaba cautivo o no, pero nos imaginamos que sí, y vemos, tenemos las respuestas de que cuando le había dado el papelito Simon en la temporada anterior diciéndole que si las cosas se ponían feas que vaya ahí al lugar en el que lo llevó Calfo, es solamente a la estación satélite, a la estación satélite es lo que allá en España llaman Telecinco, y bueno, acá no le pusimos ningún nombre en particular, ¿no? que le podríamos poner, la no sería Telecreativa, que es un canal municipal ahí, local. Bueno, ahí donde ya intervinieron dos veces la gente de Alejandría y le quedaron a todos, a donde Morgan tuvo esta confrontación con Jesús porque quería dejar vivos a los salvadores. Y ahí fue Gregory a esperar a Simon, a encontrarse con Simon, y se encontró con que Simon no estaba porque estaba en Alejandría. Fue a contarle lo de Hiltop y Simon ya estaba al tanto, estaba en Alejandría, en el mismo de la batalla de Alejandría, al final de la temporada pasada. Entonces, claro, se encuentra temeroso porque sabe que le fue a contar algo que Simon finalmente ya se enteró, o sea, se lo fue a contar, se lo fue a buchonear y se lo fue a buchonear tarde. Y Simon, vemos que ya se excusó muchas veces Gregory ante Simon, y Simon le dice, no hace falta que me cuentes tres veces lo mismo, te creo y estuviste bien, pero vos dijiste que eras capaz de resolver el problema, así que ahora comé todo este desayuno y vení a resolverlo. Le dice para luego pasar a ver a Gregory sentado frente a Negan. Qué antagonismo de personalidades entre esos dos personajes, y qué bien actuadas los dos, ¿no? Negan y Gregory. Y ahí tenemos, bueno, empieza el show de Jeffrey Dean Morgan en este episodio, actuando de manera soberbia, pero los que también actuaron bien fueron sus contrapartes en el capítulo, tanto Gregory como el padre Gabriel. Acá lo lindo es cómo está filmado, cómo está presentado, porque nos muestran a Gregory en un extremo de una mesa que presumimos larga, y que empieza a hablar, no sabemos frente a quién está, está tomando un vaso de agua, nervioso, incómodo, y como todo político, intenta comenzar políticamente. Dice que agradece haber sido invitado, y que bueno, ahí habla de lo difícil que es la gestión de recursos y negociar con la gente, y la gran y asustadiza letra U de desconocido, y cuando nos muestran, vemos que está enfrentado no solo a Negan en el otro extremo de la mesa, sino a toda su cúpula. Vemos a Gavin, a esta nueva chica que confirmamos que, bueno, ya me olvidé el nombre, ahora lo voy a recordar. Podemos confirmar que está reemplazando a Arat, que ya no apareció, ¿no? Tiene el mismo look, pero nombre diferente, se ve que la actriz no renovó para la octava temporada. Vemos a Gavin, con un brazo sobre la mesa, me llamó la atención, no sé por qué la posición de Gavin en todo el momento que estuvieron en la mesa estuvo igual. A Dwight, a Simon y a Eugene, que hasta Eugene mira con cara de que lo mira a Gregory como si fuera un idiota. Y Gregory ya empieza con el pie izquierdo porque le dice, me gusta matar gente tan poco como a vos, para que Negan le responda, no, pero a mí me gusta matar gente, a las personas adecuadas y en el momento adecuado, porque cuando eso sucede, cuando matamos a las personas adecuadas, todo lo demás se acomoda. Dwight se levanta de la mesa por alguna razón, dice que se va a fumar, que no quiere escuchar a Gregory, justo cuando Negan le explica a Gregory que ellos matan, matando a uno, pueden salvar la vida de cientos y que ellos lo que hacen, eso es lo que ellos hacen, salvar a la gente. Y Gregory muy pérpicazmente dice, ah, por eso se llaman los salvadores. Ahí es cuando Dwight se va, Negan le pregunta por qué se va y Dwight le dice que no quiere escuchar nada, que él solamente respeta órdenes, así que le digan lo que tiene que hacer. Y bueno, entonces vemos que Gregory le dice que él puede terminar con todo esto antes de que empiece, que la gente de Hiltop lo sigue, aún lo respalda y que le va a decir lo que luego vemos que les dice, que si apoyan la revolución, está levantada en armas contra Negan, los van a desterrar y se van a quedar sin casa. Y ahí está buena la cara de Simon, porque Simon hace cara como de que sí, como que lo apoya, como este es mi pibe, se ve que tiene algún interés, Simon, evidentemente, en que Gregory le vaya bien con Negan, porque luego Negan le pregunta si sigue siendo el hombre indicado, si tiene injerencia con la gente de Hiltop. Y ahí me encanta la actuación del actor que hace de Gregory, porque el lenguaje corporal dice una cosa, pero su voz y su expresión en el rostro dice otra. El lenguaje corporal sabe cómo pararse, cómo posicionarse en la mesa para que sus palabras parezcan reales, pero su tono de voz muestra que está completamente inseguro. Él dice que sí, que es el hombre, que él manda en Hiltop, que él tiene poder, que la gente va a hacer lo que él quiera, y entonces Negan vuelve a intervenirlo diciendo, bueno, si sos el hombre, si sos el que manda, ¿por qué no sabías que la viuda estaba liderando un ejército contra mí? Y le dice que le parece que es un doble agente, que está jugando dos bandas, que está ahí y que los está traicionando a ellos y al mismo tiempo está traicionando a la gente de Hiltop. En parte es así, en parte no, porque Gregory está ahí solamente porque es un cagón y luego estará en Hiltop nuevamente porque tiene mucho miedo, pero no es que tenga la intención de traicionar, sino que en ningún lugar lo terminan de acoger, de tomar como él quiere. Entonces se pone nervioso, tartamudea, porque Negan le dice que le parece que más que a escucharlo es el momento para hacer lo correcto, es el momento adecuado para hacer lo correcto, o sea, para matarlo. Así que se pone nervioso, empieza a tartamudear, quiere explicar nuevamente que él no estaba enterado de lo que estaba pasando en Alejandría. Simon nuevamente lo interrumpe y le dice, Gregory yo te creo, ahora sé que Negan te crea. Entonces Gregory recupera su valentía y dice que sí, que él es el hombre que dejó entrar a un zorro a su corral, que se aprovecharon de su buena voluntad y que le va a poner fin, hablando de Maggie, de la viuda. Así que Gregory se mete y ahí vemos que le dice que van a ir a hacer una puesta en escena, en Hiltop, bien armados, para darle un mensaje y que si no sale bien, entran y los matan a todos directamente. Que sería, Gregory se asusta cuando escucha eso porque parece que no quiere y dice, bueno, sería desafortunado, pero las demás comunidades van a entender. Simon dice plan A, ese, y plan B, cuando dice plan B, Negan empieza los batazos arriba de la mesa. Me gusta el detalle que si observan la mesa en la que están hablando, donde está sentado Negan, la mesa está impecable y donde está sentado Negan está todo lleno de agujeros de que se ve no es la primera vez que le da batazos a la mesa. Y Negan se pone, se enoja porque dice, la gente es un recurso, es el dinero sobre la mesa. O sea, el principal activo que tienen en este apocalipsis zombie es la gente. Por eso no pueden estar matando a comunidades enteras y por eso, como hizo con el grupo Alejandría, solamente mata a uno o a dos en el caso de que no terminen de asimilar la idea de que son los salvadores los que gobiernan. Volvemos a insistir, Negan es perverso, Negan es malo, pero tiene un sistema que le da resultado y cada vez que lo escuchás no está desacertado. Él no quiere ir y aniquilar a toda una población. Negan lo que quiere es convencerlos para que trabajen para ellos, para que su método y la gente que él protege siga viviendo en paz dentro del apocalipsis. Y ahí tenemos algo que Negan con quien se enoja es con Simon, ya no con Gregory, se enoja con Simon, con su lugar teniente, con quien nosotros creemos que está más cercano en cuanto a confianza, porque Simon siempre es su representante, a menos que sea Dwight, que yo no lo creo, y se enoja con Simon porque le dice, dime que no estamos retrocediendo, no podemos volver a pensar estas cosas de antes, ya sabemos que la gente es el recurso, que la gente es importante, ¿cómo podemos estar volviendo a esto? Y Simon le dice que no, que es un recurso desafortunado. Así que Negan dice que hay que matar a las personas adecuadas de la peor manera posible para dar un mensaje, y que el plan A es el que luego nos enteramos, cazar vivos a Rick, al rey y a la viuda, matarlos adelante todas las otras personas para que aprendan el mensaje, para que capten el mensaje, y es en ese momento cuando escuchamos los cuatro disparos con los que la gente de Rick llama a la puerta en el primer episodio de esta octava temporada. Toda esta escena previa es larga, todavía no tuvimos títulos, es larga, extensa, hay pausas, la verdad que la actuación de Jeffrey Morgan es maravillosa también. La puesta en escena, me gusta cómo está filmada, me gusta cómo están sentados los actores, la verdad que es muy buena. Y ahí vemos que se asoman por la ventana a ver qué es lo que está pasando afuera, y alguien le propone a Negan salir a los disparos, y Negan dice, no, tienen una armadura hecha con metal, así que sería en vano salir a tirotearnos con ellos, lo cual ya nos responde lo que habíamos visto en el primer episodio, por qué no salieron a atacarlos. No nos responde todavía porque es Negan el primero que sale a cara descubierta. Y bueno, salen a hablar y le dice a Simon, bueno, y tráete al Gregory porque tal vez necesitamos que diga algunas palabras, algo que vamos a ver después. Y ahí es muy lindo porque vemos desde atrás, desde adentro del santuario, lo que vemos que salen al encuentro y vemos la misma escena que vimos en el primer episodio, a Negan saliendo, uy, perdón, pero estaba teniendo una pequeña charla, una pequeña reunión, lo vemos desde adentro, vemos salir a Negan, vemos salir a los demás, a Simon, a los demás salvadores, en el mismo orden que los vimos en el primer episodio, y atención, vemos a Gavin, el salvador, que negocia con el reino, salir y decir, Dios mío, es el único que sale y se muestra asustado por lo que está viendo. Además de Eugene, por supuesto, que sale con una cara de pánico terrible. Recordemos que Gavin, algo que va a suceder nuevamente en el episodio más adelante, es el único que cuando Rick les daba el ultimátum, preguntó si le podía dar un tiempo para pensarlo. La imagen se funde a negro, negro sobre negro vemos a el padre Gabriel mirándolo a Negan, y a Negan acercarse violentamente a Salcura, tirarlo al piso y desarmarlo, lo cual nuevamente responde uno de nuestros interrogantes del primer episodio, por qué Gabriel no lo disparó, no lo habíamos visto, pero estaba sin balas. Cuando Negan le quita la ametralladora, ve que no tenía balas, y luego Gabriel le dice que no valía la pena disparar con la pistola tampoco, porque eran muy pocas balas, no le iban a alcanzar para salvarse de esa horda de zombies que lo rodeaba. Así que menos mal que todos estos episodios están ya filmados, porque si no diríamos que los creadores de la serie, los directores de la serie, leyeron todos los comentarios de los fans, y acomodaron la realidad a lo que a ellos les convenía. No señores, el cura no tenía balas, y era por eso que no se había defendido, que no había intentado matar a Negan. Algo que no va a intentar matarlo, pero sí va a intentar ganar la posición después, en el episodio. Luego de desarmarlo, de preguntarle por qué no le disparó a los zombies y todo, Negan comienza a tratar bien a Gabriel, lo ayuda a sentarse, se sientan uno en cada extremo del trailer, vemos que hay un silencio muy grande entre ambos que se quedan ahí sentados, mirándose uno al otro, rodeados de zombies, escuchan a los zombies atrás, los vemos en una ventana contra la luz, hay mucha oscuridad, y Negan le pregunta por qué hizo lo que hizo, no sé si ya lo dije, los felicita por cómo evadió a los zombies, por cómo los gambeteó, y le pregunta por qué hizo lo que hizo, por qué que lo vio detenerse para salvar a Gregory, que por qué lo hizo, por qué se detuvo para salvarlo, si lo había escuchado hablar y amenazar a toda la gente de Hiltop, y le dice que bueno, que él se detuvo porque le daba miedo morir sin un propósito, le dice, pero por favor, este hombre te traicionó, te dejó acá tirado, me vas a decir que tu propósito era salvarlo, morir para salvarlo, pero tiene que haber algo más que fundamente mi acción, y ahí es genial, porque el cura se queda pensando, empieza a sonar una musiquita, sonríe, y dice, creo que ya sé cuál es mi propósito, mi propósito es escuchar tu confesión, y ahí, recién ahí, 10, 12 minutos después de que había empezado el episodio, tenemos los títulos de entrada, y yo les digo, que si ahí hubiera terminado el capítulo, ya me hubiera parecido un capitulazo, y con todo lo que pasó mejor, con todo lo que pasó después, mucho mejor todavía. Y luego de los títulos, entonces nos vamos con Rick y Daryl, que van con el muchacho del salvador de Barbita, que manejaba el camión, al cual Rick apuñaló, y en el final del episodio pasado, y han dicho, bueno, vamos a ver si este Gil sigue con vida, y ahí le cuentan, ahí vemos que no saben ellos qué pasó, por supuesto, en la planta química, les pregunta si ganaron ellos, si ganaron los salvadores, y el Barbita le dice que no, que nadie ganó, porque están todos muertos, no le creen, pero él le explica que sí, que solamente está vivo él, por el momento, el rey, el hombre del hacha, y la loca de pelo corto, esa descripción de Carol es buenísima, y le echa la culpa a Rick, que vemos que Rick pestanea, a Rick le duele un poquitito, lo que le está diciendo, y bueno, lo terminan matando, ahí tiene una muerte bastante grande, bastante importante, para hacer un random, este salvador, porque dice, todo es tu culpa, mi gente, tu gente, y ahora yo, y bueno, recién ahí muere, tiene una muerte bastante poética, bueno, y confirmamos, claro, que ellos no sabían lo que pasaba, que algunos se preguntaban, sobre cómo sabían a qué ship, perseguir, en el episodio anterior, bueno, ellos iban hacia la planta química, ven un ship, salir a toda velocidad, por supuesto, que lo tenían que perseguir, y volviendo adentro del trailer, en el santuario, nos encontramos con Negan y con Gabriel, nuevamente, que siguen ahí encerrados, dice, bueno, tenemos que tratar de, de permanecer acá, la mayor de tiempo posible, hasta que mi gente encuentre, una solución, a este problema, que ustedes causaron, previamente, antes de los títulos, también le había dicho, que, Rick era un imbécil, y Gabriel, con muchos goles, dijo, el imbécil sos vos, porque, el imbécil sos vos, le dice, Gabriel dice, no, pero es tu amigo Rick, el que va a hacer que muera mucha gente, sí, pero toda esa gente que va a morir, la vas a matar vos, le replica a Gabriel, le dice, sí, yo mato a la gente, pero no soy, el que hace que muera, el que hizo que muera, Glenn y el colorado, fue tu amigo Rick, y hablándole de sus amigos, de los salvadores, de su gente, Negan le dice que, si esta gente, en algún momento, lo llega a creer muerto, va a haber, un problema, muy grande, porque va a morir mucha gente, ahí adentro también, como que va a haber, una subelevación, y le hace un chiste, diciéndole que no tiene nada que confesar, salvo que se hizo una paja, en el mismo lugar, en donde el cura, está sentado, conserva el sentido del humor, Negan, las charlas entre Negan, y Gabriel, pasan entre intrascendentes, e importantes, digamos, porque, le pregunta, por qué se hizo cura, el cura le cuenta, que le ama a Dios, y a la gente, y Negan le dice, que él también, que ama a la gente, y le ayuda, a superar sus habilidades, y que, siempre, siempre lo hizo, incluso, antes del apocalipsis, y habla de que, va a morir mucha gente, porque, él no está ahí, para evitarlo, dándose una importancia, que después, veremos que tiene, y se pone a silbar, para que asociemos luego, su clásico silbido, como si no lo recordáramos, como si no estuviéramos traumados, por ese silbido, de aquel final, de la temporada, cuando interceptan, en el bosque, a la gente, de Alejandría, que trasladaba, a Maggie, vemos una discusión, entre la cúpula, porque, la chica esta, que reemplaza a Arat, o Arat 2, podemos decirle, Arat 2.0, si vamos a simbolizar a Eugine, en este capítulo, vemos que Arat, le hace, habla, dice que tienen que presumir, que Negan está muerto, a lo que Simon le interpone, dice, perdóname, yo soy Negan, vos sos otra persona, porque claro, todos ahí, tienen que ser Negan, y quieren seguir actuando, como si, como si Negan estuviera vivo, empiezan a hacer planes, la salvadora esta, que reemplaza a Arat, quiere, llevar, obreros, trabajadores, para limpiar, el patio, lleno de zombies, Eugine le dice que no, que esa cifra es muy poco, que van a morir, y ella le dice que sí, que ya lo sabe, pero los quería poner como, como trampa, quería hacer una trampa, y mandar a unos 20 trabajadores, del santuario, a, supuestamente, a limpiar, esa parte del patio, delantero del santuario, para que mueran, para distraer a los zombies con ellos, y que mientras tanto, ellos pudieran tener una alternativa, de escapar, o de intervenir, a lo que Eugine nuevamente, vuelve a retrucarle, que, eso causaría mucho malestar, entre los demás trabajadores, que no les gustaría, que pasara eso, y que, probablemente, hubiera una, un motín, se amotinaran, en contra de ellos, y no los pudieran, no los pudieran, eh, frenar, porque, claro, son pocos los líderes, a lo que la chica, lo amenaza a Eugine, diciéndole que, bueno, que si es tan sabelo todo, si encuentra todos los defectos, a los planes que ella tiene, que salga, que salga él, que lo van a sacar a él, afuera, para que, piense rápido, y encuentre la solución, al problema, eh, Dwight, interviene ahí, a favor de, Eugine, diciendo que él tiene, tiene razón, que tiene razón, que no pueden hacer eso, con los trabajadores, porque si no, no los van a poder, eh, controlar, y Simon, mostrando su personalidad, acá lo que vemos, son las diferentes, eh, personalidades, entre ellos, eh, porque Simon, lo que dice, bueno, los trabajadores, los tenemos que tener a raya, no nos preocupemos tanto por ello, porque nosotros hacemos lo que queremos, a ellos los tenemos que mantener a raya, y Gavin, dice que, bueno, que nada de eso importa, porque, el problema acá, es que tienen un infiltrado, hay alguien, entre ellos, que contó, todos los planes, eh, porque los de, la gente de Alejandría sabían, que ellos iban a, la gente de Alejandría sabía, que ellos iban a, a atacar a Alejandría, en el final de la temporada anterior, la gente de Alejandría sabía, que ellos iban a estar ahí reunidos, y que justo los intervienen, cuando, eh, están todos ellos ahí, los dejan aislados, ahí adentro, con todas las bases, sin líderes, digamos, que tienen un topo, porque están al tanto, de todo, es Dwight, entonces, quien, quien toma, la voz de mando, y dice, bueno, viejo, claro, porque están hablando del topo, del traidor, y Dwight, se siente incómodo, tan incómodo como Eugene, que también se siente, sospechado, y Dwight le dice, bueno, yo acá no quiero, escuchar hablar de pavos, no te quiero escuchar a vos enojada, le dice a Regina, Regina se llamaba, la Arad 2.0, no te quiero, escuchar a vos, con problemas, le dice a Gavin, Simon, quiere intervenir, y Dwight lo interrumpe, le dice, no, viejo, de acá tenemos que salir, y si vos nos sacas a los salvadores, le dice Dwight, el que los va a sacar, soy yo, de acá tenemos que salir adelante, y no va a morir ni trabajadores, ni vamos a morir nosotros, vamos a salir todos de acá, ya vamos a empezar a pensar, cómo podemos salir, porque, esto no va más, lo increpa a Simon, Simon, evidentemente se siente amenazado, no le gusta como le habla, pero decide darle la razón, diciéndole, bueno, hagamos que este sea, el mejor día posible, de todo lo malo que es, hagamos que sea, el mejor día posible, pero se acerca, y lo encara, amenazadoramente a Dwight, aunque su gesto nuevamente, es de aprobación, y le dice que sí, que tiene razón, su gesto, su expresión corporal, es amenazadora, hacia Dwight, y luego hacia Eugene, diciendo, que van a encontrar al traidor, y lo van a matar, adelante de todos, y de manera, muy lenta, porque, evidentemente, tanto Simon, como Regina, creen que el traidor, es Eugene, y ahí está bien, porque nos muestran las dos caras, tanto la de Eugene, como la de Dwight, al mismo tiempo, que, ambos preocupados, uno por sentirse, sospechoso, y el otro por saber, que es él, el topo, entonces Eugene visita, cuando termina la reunión, Dwight está en su cuarto, y Eugene lo visita, para agradecerle, por haberle, al fin vemos a Eugene, no, Karel, lo visita, para agradecerle, por haberlo apoyado, y afuera, por haberse, saltado, adelante de los demás, por él, que entiende, que él, es el principal sospechoso, pero que quiere asegurar, que no es, y le da, un poco de sus, pepinillos, de su reserva personal, de pepinillos, a modo de agradecimiento, y el detalle, casi, intrascendente, en esta escena, es que Eugene, se acerca a esas piezas, de ajedrez, que Dwight, y talla, que ya habíamos visto, varias veces, a Dwight tallando esas piezas, que luego habíamos visto, a Daryl, revolerlas, a la mierda, cuando se metió, en la habitación de Dwight, y que, Eugene las toca, y Dwight le dice, tened cuidado, que todavía están frescas, y se mancha, la mano con pintura roja, con la cual Dwight, evidentemente, había estado pintando, sus, sus piezas, y ese detalle, intrascendente, que parece, sin sentido, va a tomar, importancia, más adelante, Gabriel parece, haberse, quedado pensando, en esas palabras, de Negan, que le dijo, que antes, del apocalipsis, ayudaba, a, salvar a las personas, también, a que las personas, sean fuertes, a que superen sus debilidades, era lo que había dicho, y se lo pregunta, a lo que, Negan, responde, que a los niños, que él ayudaba, a que los niños, se conviertan en basura, a que los niños, no se conviertan en basura, porque si no les daba, si él no los ayudaba, a la larga, todos, se conviertan en basura, porque las personas, en general, son débiles, Gabriel le dice, que él es débil, Negan, porque mata a gente inocente, y Negan le dice, que sí, que tiene razón, que es débil, pero no es por eso, que es débil, luego le pregunta, entonces, ¿por qué sos débil? y la respuesta, Negan le responde, que esa pregunta, es equivocada, porque la pregunta correcta, es, ¿de qué manera, es débil, Negan? lo que también vemos ahí, es que el trailer empieza a ser, la madera, la construcción del trailer empieza a ser, porque los zombies empiezan a asomar, sus brazos y su cuerpo, por un agujero que logran hacer, haciendo presión, y Negan le dice, bueno, vamos a esperar, un poquitito más, y, y luego vamos a tener que tomar cartas, en el asunto, porque parece que no los van a venir, a rescatar, a lo que hace mención, Negan también, que está bueno, es a cómo unió, a todos los salvadores, que cuando él se hizo cargo de eso, era una anarquía, eran todos una banda, una pandilla de bandidos, que se habían juntado ahí, que no tenían ley, ni nada, y que fue él, quien, eh, puso orden, quien, eh, estableció un sistema, que pudiera permitir distintas jerarquías, para que puedan vivir, en paz, que el último, que había estado al mando, era un desastre, que todo era un desastre con ese, y que bueno, luego, con él, instauró un nuevo orden, y que puso, los puso, logró hacer de los salvadores, la estructura que tienen ahora, entonces, vuelve a jactarse de sus habilidades, para convertir a débiles en fuertes, y le dice a Gabriel, Gaby, le dice Gaby, Gaby, que lo va a convertir, en su nuevo proyecto personal, como alguna vez fue Negan, o como fue, como actualmente es, Eugin, y le dice que lo va a ayudar, a encontrar, su propósito, que no es, confesarlo, supuestamente, a mí me gusta mucho, porque Gabriel no está asustado, contrariamente a todo, lo que podríamos nosotros pensar, Gabriel no está asustado, dice, hablando de sí mismo, dice que es fuerte, que ha matado a personas, que estuvo en la estación satélite, cuando fueron, cuando intervenieron, y los mataron, y Negan se lo reconoce, y dice, ah mierda, vos sos de los que mataron a mi gente, cuando estaba durmiendo, no da puntada sin hilo, Negan también, porque le dice, está bien, mataste, pero mataste a la gente, cuando estaba durmiendo, no te enfrentaste, cara a cara, pero lo que realmente vemos, es que Gabriel, no está asustado, que lo mira a la cara, le hace frente, le responde, y le vuelve a preguntar, de qué manera, es débil, los zombies, vuelven a, a quebrar, a romper una madera, a asomar su cuerpo, dentro del trailer, y Gabriel le dice, bueno, hay serias chances, hay serias chances, de que nosotros muramos pronto, vas a morir, realmente no querés confesarte, no querés, soportar el perdón, no querés recibir el perdón, lo único que tenés que hacer, es decir la verdad, está empecinado Gabriel, en escucharlo confesar, lo quiere quebrar, y le habla de, de los esclavos, de la gente que, de la gente que gobierna, Negan, a la cual Negan no quiere definir, como esclavos, porque son trabajadores, dice, bueno, pero vos tenés una jerarquía, ellos tienen otra, y bueno, si es el sistema económico, esto, pasaba antes, de que, comenzara el apocalipsis zombie, aleluya, Negan, sabias, sabias, palabras sobre la esclavitud, algo que nos pasa todos los días, a nosotros, y ahí empieza a quebrarlo Gabriel, empieza a molestarlo, porque dice, y qué pasa con esas mujeres, que, que se casaron con vos, Carl nos habló de ellas, entonces, ahí Negan, sabemos luego, después, por qué, comienza a molestarse, le dice que ellas decidieron casarse con él, y que Gabriel, le caza el punto débil, y le dice, bueno, pero hubo una, antes que todas las demás, una primera, antes de esto, Negan se da vuelta, le da la espalda, equivocadamente, porque está confiado, en el carácter del cura, le pide a Lucille, que le dé fuerza, algunos, de nosotros, ya sabemos quién es Lucille, en realidad, y Gabriel, qué pasa con Gabriel, intenta quitarle el arma, que Negan ya le había quitado, y se había guardado en la cintura, en una de las escenas, que más me sorprendieron, porque, lo último que esperaba, era que Gabriel tomara la iniciativa, por mí, Gabriel ahí estaba cómodo, sabía que Negan no lo iba a matar, sabía que Negan lo necesitaba, me sorprendió mucho, cuando quiso sacarle el arma, me imagino que no lo iba a matar, pero, querer ganarle la posición a Negan, la hizo Rick, en la primera temporada, y no le salió, en la primera, era su primer encuentro con Negan, y no le salió muy bien, así que, me sorprendió, Gabriel, intenta quitarle el arma, de hecho, se la quita, y se refugia en otro compartimiento, en el mismo trailer, a lo que Negan queda, caliente, y comienza a despedazar, a un par de zombies, un poco de bronca, y un poco porque querían meterse, en el trailer, pero los empieza, a destrozar, a batazos, le dice, bueno, ya está, no van a venir a buscarnos, toma la decisión Negan, de que van a tener que irse, y decide usar, aquel viejo plan, que tanto nos había gustado, cuando utilizaron Glenn, y Rick, de camuflarse, con tripas de salvadores, pero, en medio de ese clima, de Gabriel, intentando, dominar a Negan, de Negan tomando la decisión, de salir del trailer, porque ya está pudrido, de estar encerrado ahí, con el cura, nos vamos a, el gordo y el flaco, podríamos decir, al dúo Pardepe, Rick y Daryl, que vienen de, de andada en andada, juntos, que buena pareja que hacen, que buena pareja televisiva, que hacen Rick y Daryl, estos hermanos, que se autodenominaron, así luego de estar, al borde de la muerte, uno contra otro, vemos que avanzan, hacia el ship volcado, que está perdiendo gasolina, que se hacen con la dinamita, que ahí está, supuestamente, las armas pesadas, que tanto les importaba, que no llegaran al reino, vemos que, Daryl tiene, tiene una idea, que Daryl lo que quiere, es, aniquilar el santuario, dice bueno, vamos a terminar con esto, no queda otra que hacer, vamos, reventamos todo, a bombazo, que prendemos fuego el reino, y listo, el reino del santuario, y ganamos la guerra, listo, a lo que Rick, ya habíamos visto, en el episodio pasado, y, tiene razón, disculpenme que se lo diga, no, no quiere, Rick se niega, a matar, a gente inocente, porque le dice, bueno, hay trabajadores, vos mismo me dijiste, que hay trabajadores, en el reino, en el santuario, uy la tengo con el reino, voy a tener que editar todo después, le dice, que, que hay trabajadores, en el santuario, familias, que no los pueden matar, y Daryl dice, bueno, ataquemos un extremo, los trabajadores, están en el otro, nosotros ataquemos, el extremo contrario, dice no, porque, si esa gente muere, si los salvadores, no se rinden, Daryl dice, que los salvadores, se van a rendir, y Rick le dice, bueno, pero si no se rinden, esos trabajadores, si se ven amenazados, por nosotros, se pueden rebelar, en contra nuestro, y tiene razón, lo que dice Rick, además de, de que lo que dice Daryl, es cruel, no es desacertado, porque tienen que tener cuidado, de no crearse nuevos enemigos, cuando terminen con los, 10, 20, que son los que realmente, mandan a los salvadores, si Rick, Daryl, les dan la libertad, lo más probable, es que los trabajadores, del santuario, se unan a ellos, si los atacan, lo más probable, es que los ataquen, así que tienen ahí, una discusión, un intercambio, de ideas, que parece, que están totalmente opuestos, no se ponen de acuerdo, Rick decide, poner fin, a la conversación, diciéndole, bueno, eso que vos querés, no lo vamos a hacer, se quedan mirando, durante algunos segundos, se quedan fijos, ahí mirándose, y Daryl dice, no, bueno, el que no lo vas a hacer, sos vos, yo si lo voy a hacer, Rick, intenta convencerlo, de que, conserven el plan, el plan de que sigan, el plan que tienen trazado, y Daryl le dice, que no, que no lo van a seguir, que ya está, que hay que ir para adelante, porque, tienen que terminar con esto, definitivamente, Rick intenta detenerlo, y se comienzan a pelear, estos dos imbéciles, empiezan a pelearse, se meten en una pelea, que termina, con, ellos perdiendo, todas las armas, si, estúpidamente, pierden todas las armas, porque, bueno, Daryl le hace una llave, a Rick, que lo está, ahorcando, y la pelea, esa que parecía, que no iba a terminar, se detiene, solamente, cuando Rick, de modo muy idiota, arroja las armas, lejos de Daryl, pero caen, en la camioneta, que estaba derramando gasolina, que empieza a prenderse fuego, y explota, si, las armas, que ambos habían, recuperado, explotan, está bien, que su finalidad, no era quedarse con esas armas, pero, no les venían mal, no es cierto, y terminan destruyendo, todas las armas, que habían ido a buscar, en una escena buena, por la pelea entre ellos, por el final, cuando Rick le dice, la toma que vos me hiciste, es ilegal, pero, y, y un poco mal hecha también, porque en el momento, en que ellos están peleando, están al lado de la camioneta, y cuando la camioneta, comienza a explotar, y ellos dejan de pelearse, se sientan, y se ponen a mirar la camioneta, ni siquiera se ve el reflejo del fuego, se escuchan las explosiones, y no se ve nada volar, hacia donde están ellos, deberían cubrirse un poco, por lo menos, debería haber viento, aire, de las explosiones, no, nada, ellos están sentados, como si estuvieran viendo, la explosión, en una pantalla, como, parece que las diferencias, entre ellos, son irreconciliables, deciden seguir con su plan, el auto que manejaba Rick, no arranca, ¿por qué no arranca? porque le habían disparado al radiador, y ya todos sabemos lo que pasa, se quedó ahí el auto de Rick, y el otro está volcado, es imposible sacarlo de adentro, así que le dice a Dariel, bueno, me parece que voy a caminar, Dariel en su momento le dice, sí, vas a caminar, porque yo no te voy a llevar, se separan, y siguen con el plan Rick, con una renguera, y bastante cansado, destruido, comienza a caminar, hacia dónde, todavía no sabemos, dónde es, pero, yo ya me lo podía imaginar, las cosas, no mejoran, en el santuario, al contrario, parecen empeorar, porque Eugene, que está jugando videojuegos, ese tan divertido juego, que no me acuerdo el nombre, de boxeo, que vemos a los dos boxeadores de arriba, que son píxeles, de aquellas primeras, computadoras personales, que pudo haber en los hogares, mi tío tenía ese juego en su casa, y nosotros íbamos a jugar ahí, se corta la luz, se apaga el ventilador, y Eugene insulta, y tampoco mejoran adentro del tráiler, donde Negan, de un lado, y Gabriel del otro, hablan, Negan, entra uno de los cuervos, para comenzar a vestirse, a disfrazarse de zombie, con las tripas de este, y le dice, a Gabriel, intenta convencerlo, le dice, bueno, tenemos a Lucille, tenemos el arma tuya, que tenemos que utilizar, para entrar al santuario, pero sobre todo, nos tenemos a nosotros, le dice Gabriel, la gente, es un recurso, vuelve a firmar Negan, nosotros ya lo sabemos, Gabriel también, e intenta convencerlo de salir, a lo que Gabriel está encerrado, con miedo, con el arma que logró quitarle a Negan, no es poco lo que hizo Gabriel, le quitó un arma a Negan, y le dice, que mató gente, pero que ese no fue su peor pecado, entonces le cuenta, que su peor pecado, fue dejar morir a toda su congregación, en las puertas de su iglesia, mientras los escuchaba, y estaba atemorizado, por lo que había afuera, y no era capaz de abrirles, le dice que ese, es su peor pecado, y que él está dispuesto de salir, me encanta, me encanta, me encanta Gabriel en este capítulo, está dispuesto a salir, a pelear, mano a mano, con Negan, para mostrarle que trabajar juntos, como iguales, es el único camino hacia la salvación, y que le ofrece, la confesión, la penitencia, y la salvación, creo, no me acuerdo exactamente, que es lo que le dice, a cambio, de la confesión, que va a ir afuera, va a ir con él, solamente, si Negan, se confiesa, entonces Negan, después de lo que acaba de escuchar, de Gabriel, le dice que, que ha sido lo más cobarde, que escuchó en el apocalipsis zombie, y dice, bueno, en eso consiste una confesión, ok, y entonces Negan le cuenta, y nos cuenta, a nosotros, que sí, que tuvo una esposa, tuvo una primera esposa, su única esposa, de verdad, antes del apocalipsis zombie, a la que, a la que engañaba, a la que se acostaba, con otras mujeres, a la que le era infiel, le cuenta, que murió, antes, del apocalipsis zombie, que ella, estaba enferma, y que cuando murió, el apocalipsis, ya había, comenzado, que no pudo, no pudo matarla, que no pudo enterrarla, acá, lo que podemos decir, bueno, dice eso, que él no pudo matarla, que no fue capaz, de matarla, para que no se convirtiera, intuimos, o sabemos, ¿no es cierto?, que se enfermó, antes del apocalipsis, que murió, en el apocalipsis, y que no fue capaz, de matarla, que esa fue su debilidad, que esa fue actitud cobarde, que eso, es lo que, le va a confesar, y vemos que Negan, sin ninguna necesidad, teniendo, total control, de la situación, se quiebra, se emociona, se siente mal, por lo que, está contando, y acá tenemos que hacer, un pequeño paréntesis, con algo, que no hacemos, en zombie cultura popular, que es hablar del cómic, la historia de Negan, en el cómic, está bien desarrollada, en un cómic, en una historia, en particular, en la que cuentan, todo su origen, que es más o menos, lo que, fueron contando acá, la historia, está buena, es interesante, el problema, es que nos humaniza, a Negan, y no sé, si nosotros, tenemos demasiadas ganas, de sentirnos, afines a él, de sentir que él, también es una persona, porque nosotros, queremos, y necesitamos, que él, siga siendo el villano, porque señores, es el que mató a Glenn, es el que mató, a Abraham, entonces, nosotros, no queremos, quererlo, y no queremos, empatizar con él, sin embargo, si leyeron el cómic, o si buscan, los videos, en los que resumen, la historia de Negan, en el cómic, no hay mucho spoiler, o no habrá mucho spoiler, bueno, Negan era una persona de bien, era un profesor, de educación física, no voy a contar más, justamente, para no, no desarrollar demasiado, lo del cómic, y acá está, el, la herramienta, que utilizaron, para no encajarnos, un flashback, para no encargar, encajarnos, un episodio, de relleno, con la historia de Negan, y está el debate, si ese episodio, va a venir en la próxima temporada, si ese episodio, va a venir en esta, yo creo que lo sortearon muy bien, creo que lo hicieron muy bien, con lo poquito que contaron en este, y algo más que puedan contar, en otro episodio, creo que es suficiente, que no hace falta, ver la historia de Negan, antes del apocalipsis, así como no vimos, el momento en que, Dwight, le queman la cara a Dwight, nos lo dieron a entender, nos lo contaron, y punto, no creo que sea necesario, me parece que, en el momento en que eligieran hacerlo, si hicieran ese flashback, nos cortarían una trama, que viene, con sus altibajos, pero bastante bien, en esta temporada, viene derecho, nos están queriendo contar una cosa, y no se distraen, de eso que nos quieran contar, aunque vayan abriendo, diferentes escenas, de la misma situación, entonces, creo que sería innecesario, meter, un capítulo, flashback, contando esto, que ya nos acaba de contar Negan, y que vemos que bastante, bastante le duele, y bastante, le pesa en su conciencia, al momento de, de confesarlo, de confesarle, su pecado, al padre Gabriel, así que, luego de escuchar esa confesión, Gabriel, abre, abre la puerta, mira a los ojos de Negan, y le dice, te perdono, porque claro, lo acaba de confesar, incluso a través de una puerta, todo muy como se hace la, la confesión, y Negan le da, una piña, en la boca, cortando todo el clima, todo el clima, eh, poético, y misterioso, y tenso, y emotivo, que había sido, el de su confesión, así que bueno, hablan, nos explican nuevamente, en qué consiste el plan, como si nunca lo hubiéramos hecho, le pregunta, a Gabriel, si alguna vez hizo el truco, de disfrazarse de zombie, nosotros sabemos que sí, nosotros sabemos que da resultado, algunas veces, y otras no, salvo, en Fear the Walking Dead, es donde apenas se ponen, un poquitito de sangre, de zombie, en la cara, y siempre le da resultado, a Nick, el drogadicto, aquí, eh, no, aquí realmente se ponen tripas, se ponen viseras, se ponen carne, y se maquillan bastante, para salir a enfrentarse, a los zombies, se dejan la cara, demasiado limpia, para mi gusto, pero bueno, no vamos a cuestionar, creo que lo único que se manchan, es la parte de arriba, porque en los pantalones, y eso, nada, abren la puerta, y con mucha tranquilidad, como si realmente supieran, que va a dar resultado, bueno, es cierto que a esta altura, ya todos lo deben haber hecho, si Rick, y esta gente, ya lo hicieron, dos o tres veces, bueno, es muy probable, que ya lo hayan hecho, varias veces, los caminantes, ingresan al trailer, y no se enteran, de que ellos están parados, realmente se han convertido, en invisibles, cuando salen del trailer, y se ponen a caminar, entre los zombies, bueno, hay uno que se pone, en primer plano, que es un espectáculo, como está hecho, realmente, algunos, algunos zombies, están hechos, de una manera espectacular, y ahí es cuando vemos, el contraste, entre todos los zombies, los que están ellos caminando, tienen, contacto, contacto físico, muy importante, digamos, entre ellos, y, y el cura se cae, digamos, y ahí vemos que, claro, no estaban del todo maquillados, porque vemos que, hay una que lo encara, a Gabriel, la cabeza de Gabriel brillaba, o sea, es evidente, que no era un zombie, y empiezan a, bueno, son acorralados, por los caminantes, le tienen que hacer lugar, ligan, nigan a los batazos, le salva la vida a Gabriel, porque Gabriel se cae, y está a punto de, de caer, de ser víctima, de un caminante, y nigan, y, y Gabriel, tienen que combatir, entre ellos, para liberarse, una batalla, más o menos, no del todo creíble, pero bueno, listo, tienen que sobrevivir, a los batazos, a los disparos de Gabriel, y, la escena esa termina, con ellos, con un caminante, cayendo arriba de ellos, cuando ellos están, por subir la escalera, pero no era mucha, la distancia que tenían, que sortear, lo que sí, bastante bien hecho, eran muchos zombies, muchos caminantes, bastante escalofriante, la escena, bastante, eh, ensombrecedora, digamos, había muchos caminantes, alrededor de ellos, y hacía difícil la situación, y bueno, podía pasar, y de hecho está la duda, podía pasar, de que hubieran, mordido, a Gabriel, nos quedamos, con esa imagen de ellos, que no sabemos, si van a llegar, lograr llegar o no, y ahí, nos encontramos, con los salvadores, en problemas, porque comenzó, la sublevación, los trabajadores, subieron, a la planta alta, donde ellos están, reunidos, y, parece que vienen, bastante, enojados, a exigir, explicaciones, salen, los salvadores, de su puesto, de su oficina, y nuevamente, vemos, a, Gavin, salir, y decir, maldición, Gavin está asustado, Gavin está muy incómodo, a mí, de todos los salvadores, es el que menos mal, me cayó, porque siempre me pareció, que era bastante coherente, y justo, en el trato, con la gente del reino, salvo, bueno, cuando murió Benjamin, pero que no fue culpa de él, casi todos los problemas, en esa relación, entre el reino, y el santuario, fueron por Richard, y bueno, salen, y vemos que intentan, Simon, como decíamos antes, que es el que había dicho, que vemos las diferentes personalidades, Simon, que es el que decía, que había que tenerlos a raya, sale y dice, bueno señores, les recuerdo, que ustedes, tienen que mantenerse, en la planta baja, no pueden estar, acá arriba, y los quiere echar, a lo cual, un negro grandote, y con bastante personal, le dice, disculpadme, pero nosotros, no nos vamos a ir, cuando van a arreglar, la electricidad, y Simon le dice, que están optimizando recursos, porque hay problemas, y tienen que, que cuidar su, cuidar los recursos, que están ahorrando gasolina, están ahorrando electricidad, a lo que, el, este muchacho, que lleva la voz, líder entre los rebeldes, le dice, así que ahora, porque Simon le dice, es un sacrificio compartido, todos estamos sin electricidad, y este muchacho dice, ah, así que ahora, comparten algo, Simon quiere aleccionarlo, Dwight, lo interrumpe, le dice, bueno, vamos a salir de esta, tenemos problemas, bueno, vamos a necesitar tiempo, a lo que otro muchacho dice, bueno, nosotros lo que necesitamos, es agua, hace mucho calor, y tenemos ancianos, tenemos, eh, niños, y uno le grita, eh, que el pacto, que tenían entre ellos, era, que ellos trabajaban, los trabajadores, por supuesto, y que los salvadores, los protegían, que ese era el trato, y que bueno, el trato, hay una parte, que lo está incumpliendo, porque están rodeados de zombies, su peligro, su vida corre peligro, y encima están sin agua, sin electricidad, así que, empiezan a interpelar, a ver si tienen, un plan, para sacarlos, para sacarlos de ahí, y, no son tontos los trabajadores, empiezan a preguntar por Negan, preguntan si está muerto, preguntan qué le pasó, preguntan dónde está, porque Negan, tal como él mismo, lo había dicho en el trailer, es el único, que puede mantener, ese lugar, en orden, me parece, por lo que vemos, en este, episodio, que no se las va a tener, tan fácil, la coalición, de Alejandría, el reino, y Hiltop, cuando, tengan que enfrentarse, a los trabajadores, porque esta gente, parece, que, está, muy conforme, con la gobernabilidad, de Negan, pueden no estar, conforme, con sus, subalternos, pero a Negan, parece que lo respetan, mucho, quizás, demasiado, podemos ver, Simon, intenta, nuevamente, lo que dijo, en la primera parte, del episodio, que hay que mantener, los a raya, intenta con autoridad, hacer que los, que los trabajadores, se vayan, y sale alguien de atrás, y dice, yo no me voy a mover, de aquí, Simon está a punto, de acercarse, para golpear, a ese, a quien considera, un insolente, y, escuchamos que, alguien tiene un arma, alguien, entre los trabajadores, tiene un arma, y, Regina, Harad 2.0, le dispara, a ese alguien, y responde, a la pregunta, de, donde está Negan, diciendo, yo soy Negan, quien más quiere, un balazo, hay un momento, tenso, hay un momento, en que todos, se quedan mirándose, silencio, y de fondo, escuchamos, un silbido, que todos reconocen, de manera inmediata, se arrodillan, y entra Negan, junto a su nuevo amigo, el padre Gabriel, a quien también, hace arrodillarse, o se arrodilla, por propia voluntad, Negan cuestiona, a Regina, por, haberle disparado, y le pregunta, si realmente, era necesario, y, bien, bueno, Negan está de pie, vemos que todos, los trabajadores, se arrodillan, frente a Negan, se les pasa la rebeldía, en un instante, con solo escuchar, el silbido de Negan, se, se les pasa, toda la rebeldía, que tenían, nadie le dice nada, a Negan, están, digamos, agradecidos, conformes, aliviados, de que Negan, esté vivo, los salvadores, por supuesto que sí, pero los trabajadores, que ahí arriba, en ese pasillo, son muchos más, podrían intentar dominar, la situación, no lo pueden matar, a todos al mismo tiempo, sin embargo, todos se arrodillan, ante Negan, y Gabriel es testigo, del liderazgo de ese hombre, también ese detalle, no pasa inadvertido, Gabriel es testigo, de la obediencia, y de la confianza, que esa gente, tiene en Negan, bueno, Negan hace un pequeño show, dice que se va a bañar, que quiere desayuno, bañarse, limpiarse, y un masaje descontracturante, porque la estuvo pasando muy mal, y que posiblemente, haga las tres cosas juntas, y que después, van a intentar, resolver, el problema, que tiene cosas que hacer, como por ejemplo, hablar con su mano derecha, señala a Simon, y lo vemos a Simon, preocupado, Negan dice que bueno, que después, cuando pase todo eso, cuando eliminen el problema, van a hacer, lo que siempre hicieron, que es salvar gente, y cuando se da media vuelta, y se retira, vemos a Gabriel, en el preciso momento, en que alguno, entre todos los trabajadores, grita, gracias, Negan, Dios te bendiga, así que ahí, Gabriel, se sorprende, y Negan, con muy canchero, le dice, ves, es por eso que, yo estoy acá, así que Gabriel, se lleva, una flor de sorpresa, viendo a Negan, al frente, de toda su gente, bueno, pide que lo lleven, al número 2, que si no me equivoco, es en donde Daryl, estaba encerrado, a Gabriel, que lo llevan, y que lo traten bien, y ahí lo vemos a Eugene, preocupado, por ver a Gabriel, de prisionero, señores, ustedes que hablan mal, de Eugene, Eugene, sigue siendo bueno, solamente está, sobreviviendo, dejando que el tiempo pase, que pasa luego, una vez que Negan, se bañó, desayunó, y tomó su baño, su masaje, descontracturante, entienden, se enteran, los salvadores, de que, estos trabajadores, que estaban armados, estaban armados, porque alguien les dio armas, porque habían sacado ese arma, de un lugar, al que ninguno de ellos, podría haber tenido acceso, así que es evidente, que alguien, de ahí, alguien con acceso, alguien de ellos, alguno de los que está en ese cuarto, le dieron el arma, a los trabajadores, para que estén armando, así que, es el doctor Eugene Porter, quien está ahí, sentado, preocupado, en esa reunión, no se siente cómodo, ve que la, bolsa, en la que estaban las armas, tiene una mancha de pintura, se mira a su mano, y ve que es exactamente, la misma mancha de pintura, que él, Eugene, tiene en su mano, la mancha de pintura, que se hizo con el soldado, que estaba pintando Dwight, entonces, Eugene, que es muy inteligente, para cosas más complicadas, rápidamente comprende, que esa bolsa, en la que las armas, llegaron al pueblo, llamémosle, del santuario, viene, del cuarto de, Dwight, así que, lo mira, y Dwight, ya lo estaba mirando, porque se da cuenta, que Eugene, le sacó la ficha, Eugene, sabe que si miran, su dedo rojo, su dedo manchado de pintura, van a creer, que él es el traidor, pero al mismo tiempo, Eugene, sabe exactamente, con toda seguridad, que el traidor, y quien les dio esas armas, a la gente del santuario, es Dwight, así que vemos una mirada, acusadora, inquisidora, enojada, molesta, de Eugene, para con Dwight, y con ese plano, nos despedimos, del santuario, luego nos vamos con Rick, que continúa su caminata, hacia donde no sabemos que, pero, nos imaginamos, y esta es la escena, más rara, de todas, las últimas, temporadas, acá yo, me caí de culo, estaba sentado, y igual, me caí de culo, porque veo a Rick, caminando, veo a Rick, que escucha un sonido, veo a Rick, mirando hacia el cielo, y digo, no, no puede ser, no estamos en la primera temporada, tampoco estamos en la tercera, con el gobernador, dos años después del apocalipsis, con que ve Rick, en el cielo, un helicóptero, las teorías, que están dando vuelta, por la web, sobre ese helicóptero, son increíbles, yo, me abtengo, absolutamente de teorías, yo me quedo, con ese momentazo, de ver pasar, un helicóptero, arriba de Rick, y con Rick, sin poder hacer nada, Rick no poder gritar, no poder correr, no poder hacer nada, verlo pasar, no saber hacia dónde va, no saber de dónde viene, pero alguien, hoy en día, dos años después del apocalipsis, ahí por Virginia, creo que están, tiene un helicóptero, realmente, la escena más sorprendente, y que nada tiene que ver con nada, que me dejó helado, tanto a mí, como a Rick, que bueno, como no podía hacer nada, luego siguió, con su camino, Negan, decide motivar, a, Eugene, diciéndole que bueno, que si resuelve todo ese problema, de los zombies, le va, le va, lo va a ser muy feliz, pero que si se fuerza, y no puede resolver el problema, que lo va a matar rápidamente, para que no tenga que ver, todo lo malo que va a suceder, a continuación, es una linda amenaza, porque aparte le dice, quiero que entiendas que, de una forma o de otra, te estoy apoyando, estoy haciendo lo mejor para vos, y quiero saber, si vos me apoyas, pobre, Eugene no la tiene fácil, tiene que resolver el problema, saben que es la única esperanza, de resolver el problema, es Eugene, aunque estoy casi seguro, que lo va a lograr, ¿a dónde va Rick? ¿qué pasa con Rick? ¿qué es lo que nos vienen diciendo de Rick? que tiene que irse, agarró las fotos, Rick, para mostrarle a alguien, ¿se acuerdan que sacaba fotos? ¿se acuerdan que las tenía todas juntas, y que se las quería mostrar a alguien? bueno, sí señores, se fue a ver, a la gente del basurero, se fue a ese hermoso lugar, donde conocimos a ese zombie de Mad Max, con pinches y cuernos, se acerca a pie, solo, hacia ese lugar, y hacen sonar el silbato, para recibirlo, así que, seguramente ahí, veamos, qué suceda, en el próximo episodio, y bueno, Eugene se acerca, en el final del episodio, la última escena, cuando, ya no había nada más por contar, Eugene se lleva una almohada, para darle la bienvenida, al padre Gabriel, va a intentar convencerlo, como a Sasha, de que, es un buen lugar para vivir, el santuario, de que se quede ahí, y que, bueno, han combatido juntos, eso los convierte, en hermanos, son amigos, para toda la vida, como Gabriel, no le responde, abre la puerta, y se lo encuentra, mal, casi convaleciente, a Gabriel, afiebrado, transpirando, y bueno, qué será lo que pasó, creemos nosotros, lo habrán, puede ser, que lo hayan mordido, a Gabriel, yo no creo, porque la última vez, que lo vimos, estaba bien, y le dice, que bueno, que tiene que ir al, al doctor, Carson 2.0, esa de, de Eugene, es buenísima, el doctor, recuerden que el doctor original, del santuario, se llamaba Carlson, y luego se llegaron al de Hiltop, que era el hermano de Carlson, entonces dice, tienes que ver al Carlson 2.0, y cuando, Gabriel lo escucha, le dice, es por eso estoy aquí, es por eso, que la que estamos aquí, encuentra su propósito, Gabriel, estamos aquí, vos y yo, para que me ayudes, a llevar al médico, de Maggie, de vuelta, a Hiltop, así que Gabriel, sigue con convicción, Gabriel, encontró su propósito, en, por estar ahí, en el, en el santuario, y ahora lo metió en un brete, a Eugene, que no quiere saber nada, con rebelarse ante Negan, porque quiere, rescatar al doctor, doctor Carlson, para llevarlo, a Hiltop, y que el embarazo de Maggie, pueda continuar, por su curso, habitual, y fin del episodio, ahí amigos, termina el capítulo, un, capitulazo, para mí, un capítulo, repleto, de climas, climax, con muchos climas diferentes, hubo tensión, hubo humor, por supuesto, de la mano de Gregory, siempre que esté Gregory, en pantalla, va a ser humorístico, pudimos ver, a nuestro amigo, Eugene, pudimos saber, qué pasó con el, padre de Gabriel, a mí, los momentos de Gabriel, con, con Negan, me parecieron, muy buenos, muy bien hechos, el, todo lo del santuario, me pareció, muy interesante, porque pudimos ver, que no están, en total control, y pudimos ver, nosotros también, algo que hasta ahora, no sabíamos, si era por miedo, o por qué, pero pudimos ver, la importancia, que tiene Negan, para con esa gente, o sea, vemos, y entendemos, que a Negan, no solo lo respetan, no solo le temen, sino que le tienen, fe, que lo quieren, porque, en el momento, en el que él entró, todos se arrodillaron ante él, y supieron, que sus problemas, si no habían terminado todavía, estaban por terminar, porque había un líder, si, los demás, en los demás salvadores, no confiaban, pero si confiaron, en Negan, así que ahora, bueno, nos queda ver, qué pasa con Rick, allá adentro, en el basurero, qué pasa con Gabriel, y Eugene, Eugene sabemos, que no va a traicionar a Gabriel, hasta a Negan, perdón, hasta último momento, pero Gabriel, le va, imagínense, que le comió la cabeza a Negan, para que se confiese, imagínense, cómo, le va a comer, la cabeza, a Eugene, para que lo ayude, con su nuevo plan, con su nuevo propósito, de rescatar, al doctor Carlson, y llevarlo nuevamente, a Hiltop, para que Maggie, de una vez por todas, pueda, mostrarnos, ese embarazo, que tanto, nos están ocultando, y la gran incógnita, del episodio, el helicóptero, ese helicóptero, que nada, tiene que ver con nada, que bueno, algunos, lectores del cómic, ya se imaginan, para dónde es, yo, como siempre digo, y voy a repetir, leo el cómic, a medida que va pasando la serie, así que no estoy al tanto, de qué es, pero me partió la cabeza, ver un helicóptero ahí, la verdad que me parece, una gran idea, me pareció sensacional, meterlo así, de la nada, en el medio, de la temporada, y en cuanto a la historia, de Negan, interesante la forma, en que la presentaron, interesante la forma, en que la contaron, no sé si tengo ganas, de ver un episodio, flashback sobre él, quizás después, de que lo vea, está muy bien hecho, pero creo que ya nos contaron, lo que necesitamos saber sobre él, y que no es necesario saber, nada más, un gran capítulo, cortito, creo que alrededor de 50 minutos, repleto de situaciones tensas, con zombies, por supuesto, como tiene que ser una serie de zombies, y se cortó la acción, por suerte, por suerte no, al fin, después de cuatro capítulos, se cortó la acción, la acción, y tuvimos un capítulo de diálogos, de charlas, muy profundos, y en el que pudimos ver, qué es lo que pasa también, adentro del santuario, porque no habíamos visto nada, así que, de una vez por todas, podemos decir que la trama, desde este primer episodio, de la octava temporada, al quinto, de una vez por todas, avanzó, y resolvimos todos los, todos los interrogantes, que nos habíamos planteado, en aquel, tan polémico, estreno. Pero, como siempre, para no ser la única voz cantante, y no, no, adjudicarme toda la razón, toda la posibilidad de opinar, invitamos a un oyente, habitual oyente, y querido oyente, a participar, del episodio, contándonos, lo que les pasó, en esta ocasión, el audio viene, desde España, es el compañero, Chuzo, escritor, autor, de la novela, zombie, sin, hasta que la muerte, nos reúna, que se puede leer, gratuitamente, en, sinunfinal.blogspot.com, o punto es, dependiendo, desde donde estén, navegando, nuevamente, les recomendamos leerla, la novela de Chuzo, porque es, espectacular, Chuzo se mandó una novela zombie, que fue, subiendo capítulo a capítulo, de los que tuvimos la suerte, de ir leyéndola, a medida que la iba, subiendo, pavada de cliffhanger, nos dejaba, Chuzo, entre episodio, y episodio, así que, sinunfinal.blogspot.com, la novela se llama, hasta que la muerte, nos reúna, se puede leer, gratuitamente, completa, desde el principio, hasta el fin, y, si les gusta la temática zombie, y la literatura zombie, o aunque nunca hayan leído, un libro sobre zombies, les puedo asegurar, que la van, a pasar muy bien, y si no, el amigo, Plisken Misterios, de aquí huele a muerto, cada tanto, va subiendo, un capítulo, de la novela de Chuzo, en audiolibro, que se puede escuchar, aquí mismo, en iVoox, así que, si no les gusta leer, la pueden escuchar, en los pequeños capítulos, leídos, en la voz de Plisken, pero no se pierdan, hasta que la muerte, nos reúna, de Chuzo, que nos mandó, este audiocomentario. Hola, Leo, soy Chuzo, y, aquí va, mi audiocomentario, del episodio, de la octava temporada, de The Walking Dead, mi valoración, general sobre el episodio, es un, es un 9 sobre 10, y me baso, básicamente, en, la gran actuación, de Jeffrey Dean Morgan, como, como Negan. La escena, que más, me ha gustado, ha sido, ha sido, cuando, cuando los salvadores, se están revelando, ¿no? y, bueno, pues, los lugartenientes, de Negan, están intentando, imponerse, y, nadie les hace, ni caso, y, y, como se nota, el, el poder de Negan, ¿no? Cuando, por el pasillo, empieza a silbar, y todo el mundo, reconoce, ese silbido, eso me parece, brutal, y como todo el mundo, empieza a arrodillarse, sabiendo de que, de que viene su, su líder, y como, como los tiene doblegados, o sea, básicamente, ha sido, la, la, la mejor escena, para mí, para mi gusto, del capítulo. Luego, a ver, Gregory, me parece, que, que es el alivio cómico, de la serie, y yo creo que hasta que, llegue su final, va a ser así, va a ser así, y, y eso, la parte, de, de, de quienes, de que están ya sospechando, de que hay un, de que hay un, un traidor, ¿no? Un topo, eh, yo creo que ahí, entre, entre Eugene y Dwight, yo creo que entre ellos, piensan que, que uno es el otro, el otro es el uno, y, y sobre todo, sobre esa escena, ¿no? en la que, en la que Dwight, trata de salvar el culo a Eugene, en la primera reunión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Eugene luego va, a dar, a presentarle, pues su, su, su respeto, su gracias, ¿no? dándole su famoso pepinillo, de su reserva personal, y, bueno, eh, eh, luego viene la escena, ¿no? Bueno, en esa misma escena, en la de, en la que le va a visitar, que toca los, los soldaditos esos que hace, de, de madera, y, en, en el cual, él, eh, pues, Eugene se, eh, se, se mancha el dedo de, de pintura roja, ¿no? Y entonces, eh, ya la, la, la siguiente reunión, cuando, cuando, saben que hay alguien que les está pasando armas, y, evidentemente, Eugene se da cuenta, de que, de que es Dwight, el que lo, el que se lo está pasando, por la mancha de la bolsa. Yo creo que, que aquí va a haber un, un dueto, ¿no? Que, yo creo que se van a, a asociar, ¿no? Y, van a tratar de, sobre todo, de liberar al padre Gabriel, y, al doctor Carson, para que puedan ir a, a tratar a Maggie. La parte que menos me ha gustado, eh, ha sido la de Rick y Daryl. Me parece una soberana tontería, el que se estén pegando ahí, es saber quién la tiene más grande. O sea, básicamente ha sido, mmm, vamos a ver quién la tiene más grande, tú vete por tu camino, yo voy por el mío, y chimpum. Me parece una tontería, creo que se lo podrían haber ahorrado. Luego está una parte, que me tiene intrigado, que es la del helicóptero. Yo creo que, eh, la bandilla basura, no tiene un helicóptero. Yo creo que, eh, va a ser otra comunidad, que veremos más recientemente. Que veremos recientemente. Eh, en fin. Por todo esto, creo que el capítulo ha sido, ha sido bastante memorable. Y, algunos lo tacharán de que sea aburrido, de lento, pero creo que ha sido, eh, necesario, porque sobre todo nos han mostrado una parte de Negan que, que yo creo que era necesario mostrar. No tanto en el cómic, yo soy lector de los cómics, pero sí en la serie. En la serie, creo que sí que hacía falta que contasen algo sobre la vida de Negan antes de, de todo esto. Y de hecho, los, menudo santos huevos que tiene el padre Gabriel de, de tratar de confesarle y que al final consigue, consigue sacarle, sacarle algo, ¿no? Y bueno, ah, y se me olvidaba. Eh, yo creo que esa imagen que vemos sudando y tiritando al padre Gabriel creo que es una estratagema, no creo que, que le hayan mordido ni nada y va a ser una estratagema simplemente para, para, para poder escapar o, o algo similar. Así que, bueno, pues esto ha sido todo, Leo, eh, nos seguimos escuchando y, eh, pues nada, un saludo desde España. Hasta luego. un auténtico crack, el amigo Chuzo, eh, 100% a favor con todo lo que dijo, eh, coincido 100% con él, eh, el episodio me encantó, sí, si él le puso un 9, sí, la verdad que yo lo califiqué en IMDB, como hago siempre cuando termino de verlo, lo califiqué con un 9 porque me encantó, eh, sí, sí, para mí creo que hasta puede haber sido el mejor de la temporada, peleando con el 4, creo que este capítulo fue, tuvo más profundidad incluso que el 4, por los personajes que estuvieron en este, también me pareció muy interesante y muy, muy bien hecho, muy, muy llevado a cabo. Así que, muchas gracias Chuzo y dejamos la recomendación que ya le hicimos enfáticamente para que visiten su blog y lean las cosas que Chuzo escribe, que ahora tiene uno muy divertido también, sacó un artículo para su blog en el que hace un paralelismo y cuenta cómo sería The Walking Dead si se filmara en España y selecciona los actores que van a, que podrían interpretar a los diferentes personajes de The Walking Dead. Si vos estás escuchando esto y vivís en España, te recomiendo que visites sinunfinal.blogspot.com porque lo vas a disfrutar más que yo que estoy en Argentina y no conozco a casi ninguno de los actores que Chuzo seleccionó, casteó para la versión española de The Walking Dead. Así que, bueno, sin más, agradecer nuevamente a todos los que se toman la molestia de compartir, darle like y comentar a los episodios que vamos subiendo diariamente de zombie y cultura popular. Seguimos sorprendidos, sigo sorprendido y emocionado por la calurosa recibida que tienen cada uno de estos los episodios que subimos haciendo estas revisiones. en el último episodio nos dejaron en un comentario Rock and Roll Radio que ya mencionamos y homenajeamos en el primer episodio en la primera parte de este capítulo a Aidy Maiden que nos hace un hermoso paralelismo sobre la muerte de Shiva en el episodio anterior que dice que es sincruente a su rescate a la inversa es decir el rey Mopa Ezequiel salvó a la tigresa saltando al foso para salvarla de ser desangrada y que luego aquí en el episodio pasado es Shiva quien salta para devolverle esa gentileza al rey Ezequiel así que de 10 lo que dice Eddie Maiden que además nos dice que también al igual que lloricas podemos buscar nenazas y quejicas que son palabras que se usan mucho allí en Castilla y Aragón Aragón y Castilla y León así nos dice Eddie Maiden agradecemos a Jimmy que también siempre se molesta en escucharnos y en comentar a Sol Alcaucil Ratoncita que dice que lloró mucho con lo de Shiva hay gente que se conmovió mucho y otros que se conmovieron un poco como el cura Legañas Alcaucil Ratoncita recuerden visitar también Chiuserías C-H-I-U Chiuserías en Facebook para ver todas las cosas que hace Alcaucil y invitarlos a comentar a participar a compartir para participar del sorteo de Grembi Glung el peluche de Eugene Sol Alcaucil espero que aparezca ante el final de temporada porque si no no nos levanta el sorteo que tenemos hecho entre todos los que comenten y participen a José Chapardi que parece tener experiencia en armas que nos dice que las balas .50 calibre .50 te pueden quebrar literalmente en dos como les pasó como pudieron comprobar los del reino también agradecemos a Danny Rui Pérez que está enganchado a todos los podcasts sobre The Walking Dead y que está esperando un crossover bueno Danny algo algo el cura Legañas viene preparando así que bueno esperaremos al mid season para ver qué es lo que pasa y tiene una respuesta para aquel acertijo que encontró Chiuso sobre las dos niñas con el mismo peluche Gracie y Judith que dice que la solución es simple que se adquirieron en un especial de Black Friday de zombies y que bueno por eso hay dos niñas con el mismo peluche el cura Legañas pasa por los comentarios también para decir que el reino perdió todo su potencial a su ejército y a su líder y que tendrán que ver cómo manejan la situación a partir de ahora y más cuando solo Rick y Daryl por el momento continúan con el plan bueno y le gustó mucho la intro que hicimos hablando sobre Ezequiel gracias cura esa parte no la vamos a leer tenemos a Galástico que también está muy contento con el programa aunque el episodio anterior dedicado al rey a la caída del rey Ezequiel no le había gustado mucho Jorge Martínez Román uh este Jorge nos escucha desde hace rato también aquí y que bueno le conmovió más dice la muerte de Sheeva que la de Eric y bueno sí a nosotros nos pasó lo mismo Jorge Tony Migales pasa también para decirle que que le conmovió mucho la muerte de Sheeva y que si algo no le gustó que algo contrarrestó lo emotivo de ese momento fue el momento brigada equipo a le dicen ellos en el episodio anterior que le parece le da la sensación que rompe con la línea dramática del episodio sí Tony Migales estamos 100% de acuerdo con esto y Camuy do Urden a quien disfrutan mucho de decir su nombre en Aquí Huele a Muerto pasó también para dejarnos un saludo decir que le gusta mucho el programa gracias por visitarnos por acá también sabemos que nos escuchabas en Wargos y Dragones nuestro podcast sobre Juego de Tronos así que bien amigos no hay mucho más para decir solamente esperar a que mañana publiquen los amigos de Aquí Huele a Muerto y de el pod Carl y a que el cura saque el cura y Javi saquen Arderás por Esto y a la tertulia zombie de Richie y María para completar todos los podcasts en español sobre The Walking Dead les recordamos que si ustedes tienen conocen escuchan hacen un podcast sobre The Walking Dead difúndanlo comentenlo que nosotros lo compartimos porque lo único que queremos es escuchar podcasts sobre The Walking Dead y les voy a pedir una tarea especial a ver si se solidarizan nuestros compañeros los otros podcasts tomen nota arroba los droides que droides como androides los arroba los droides que es la cuenta de Twitter de los droides que buscas estos dos muchachos Juan Miguel y Rafa se comprometieron a grabar su podcast de The Walking Dead y están faltando a su promesa así que señores vamos les pido arroba los droides que les tuitean y les exigen que publiquen ya se pongan al día con The Walking Dead y empiecen a publicar su programa porque nos faltan uno o dos programas sobre The Walking Dead y no se están animando a hacer ellos hicieron revisión en la temporada pasada y les exigimos que vuelvan a hacerla así que por última vez lo digo arroba los droides que tuiteenles menciónenlos arrobenlos y exijanles que publiquen su programa sobre The Walking Dead para que todos podamos disfrutarlo así que bueno sin más nos despedimos esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguirnos en twitter en arroba radio de babel en facebook en nuestra podcast en nuestra página de facebook zombie cultura popular o en la página de radio de babel también en facebook y todos los capítulos publicados en www.diario de babel punto com barra radio ahí van a encontrar todos los episodios de The Walking Dead y en The Walking Dead mañana pasado estaremos publicando la reseña escrita también para todos los que no tienen ganas de escuchar podcast o no tienen tiempo pueden leer nuestra reseña nuestra opinión de la serie escrita en una linda nota de 500 mil palabras más o menos intentando resumir el capítulo sin más los saludamos les agradecemos por habernos escuchado y nos estaremos escuchando próximamente en una nueva entrega de zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima doctor yo solo soy un niño pobre no sé si usted llegara a comprenderme mi madre enferma no puede entenderme que usted debe cobrar para curarla le traigo mis dos gatitos y mi perro mi tronco mi barrilete y el sombrero que al morir dejará mi padre y yo lo guardo como un gran recuerdo doctor apúrese que está muy mala doctor perdóneme que sea tan pobre si suena ella vendrá a pagarle todo cocina lava sacude y hace manta también sabe ordeñar y atar los bueyes plantar sembrar y harán pero es muy pobre doctor estoy muy solo allá en la casa doctor perdóneme que sea tan pobre no se aflija doctor yo lo comprendo apenas soy un niño y me doy cuenta usted no puede ir pues la tormenta amenaza negar todo el camino algún día algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa si suena ella vendrá a pagarle todo cocina lava sacude y hace manta también sabe ordeñar y atar y atar los bueyes plantar sembrar y a dar pero es muy pobre doctor estoy muy solo allá en la casa doctor perdóneme que sea tan pobre la casa pues todo 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 todo